Quiero ahorita enfocarme en Oaxaca y en Michoacán. Y dije que faltaba uno solo para votar. En algún momento, por ejemplo, Oaxaca, tú dijiste, voy a ser yo, ya sé quién fue la que me dijo. No, de hecho, ni siquiera pensé que fuera a ser yo, por las compañeras. Sí me había dicho Michoacán, ella sí me dijo, yo te dije a ti, dije, ah, pues... Yo te eché a los... Pero no pensé que nadie más, o al menos no pensé que tendría más de tres o más de cuatro. Dije, cuando dijeron me quedé así, sí fue como mucha la sorpresa. Michoacán, ¿por qué no la he conocido? A Michoacán. No me llevo tanto con ella. Yo sabía de dos que sí me habían condicionado. Otras dos se habían quedado bien calladitas. Me siento muy bien porque yo sé que sí lo estoy logrando, lo que yo quería de proyectar y de verme mucho mejor. Y lo que me sorprendió más, que aún que mis compañeras me condicionaran, fue que David me dijera que ocupo sacar más garra. Cuando yo siento que lo estoy haciendo muy bien. Claro que puedo dar más, no digo que ya di todo, pero eso fue lo que más me sorprendió. Y Yucatán, hablando de sorpresas, a ti la que te dio la estocada final, porque tampoco... ¡Hay que decirlo! A Yucatán es como un poco cerrada, se aísla mucho, se aparta de todas nosotras. Me sorprendió el hecho de que dijeran eso, porque sí, a veces sí, yo creo que cada una tiene su grupito, o sea, amigas con las que ya empatizaron, pero no sentí como que fuera que fuera grosera o que me aislara totalmente del grupo, pero si así lo sienten, digo, es por algo, entonces, pues voy a cambiar eso. Digo, no voy a ser amiga de todas. Ahora, la pregunta Zacatecas. Cuando ustedes escuchen a una de ustedes que dice, pues yo no creo que ella tiene nada para ganar, no creo que tiene talento, no creo que baila bien, no creo que habla bien, ¿qué es más difícil escuchar? Creo que es más fácil todavía decir el sentencio a fulanita porque no le hablo, a decirle no, porque tiene esto, porque tiene lo otro. Creo que sería aún más doloroso. Todas tienen muchísimas cualidades y es más difícil decir, ay, no, por esto o por el otro. Creo que ya a este punto veo lo difícil que es para ustedes como jurados, el ver a quién sentencian, el ver a quién le dan un premiecito, porque la verdad sí, sí está muy complicado. Como amiga me cae muy bien, me parece muy lindo, pero mi pregunta es, si te dicen, ok, esta es tu opción, ¿ganas tú o escoges a otra? No, por supuesto que yo primero, porque yo sé que cuento con las cualidades, conociéndome a mí misma, pero es como entrar en un conflicto acerca de lo que es Miss Universo y lo que es, o sea, eres mi adversaria, pero no eres mi enemiga, ¿me explico? O sea, no me va a llenar el que a lo mejor te sentencio, a lo mejor bajo mis perspectivas, pero no soy la perspectiva del mundo, no soy la perspectiva de todos, ¿no? No es que por esa cualidad tú no tengas otras cualidades, ¿no? Al final le cuentas, el público o el jurado te va a salvar. Esto fue, esto fue lo que sucedió en el sitio de la reunión. Voy a destrozar la escenografía. Y Penélope Menchaca lo haces maravilloso, qué forma de romperse. Pero es que hay que tener un problema acá. Se nos fue abajo, me haciéndote. Estoy usando la escenografía, todo para servirme una copa, pero está todo bien. No, querías acabar con mi momento. Estaba diciendo que hago algo bien y tienes que hacerme esto. Oye, acabar con mi momento. Te robaste el show, ya está. Oye, Penélope, pero sí es cierto, o sea, realmente las chicas se truenan después de la presión de estar en el escenario. Sí, qué fuerte. De saber que tus amigas o que habías hecho amistad con ellas ya no van a estar, ya no van a ser parte de Mexicana Universal. Los sentimientos están a flor de pie. Además, ¿sabes qué? Me encanta esta parte porque me siento primero casi como la psicóloga que estamos en terapia. Y te voy a confesar algo. Son unas niñas muy buenas, muy buenas. Están en una competencia en la que todas quieren ganar, en la que todo es su sueño. Y nunca las he escuchado meterle el pie a ninguna, ni siquiera cuando se están tratando de eliminar. Es lo mismo que nos dijo Lauji que fue a visitarlas, que impresiona cómo realmente se hicieron como una familia. Y es difícil encontrarlo en una competencia tan fuerte como esta, la que nos va a representar. Además, porque tenemos esa mala idea que dicen, mujeres juntas ni difuntas, se van a matar. No es cierto. No se matan, nada más se arañan. Pero ya viene la recta final, empieza la competencia dura, vamos a ver qué va a pasar. Penélope y yo les tenemos una sorpresa. ¡No! No, 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 no. Ya que nos está haciendo. A ver, ya fue los masajes que sigue. ¿A poco no? Es justo, no se hicieron sufrir. Siempre nos dicen que nosotros, los malos, que no se caigan. Entonces, ahorita queremos que hagan de cuenta que ustedes son los jueces. Ajá. Ajá, vale. Así igual son tres, como nosotros tres. No tan lindos como nosotros, pero bueno, son tres. Es lo único que pudimos agarrar hoy. Exactamente. El presupuesto. Está súper fácil. Lo único que quiero es que sean, además que sean netos, que sean reales. Sí. Quiero que me digan ahorita que estamos aquí al aire con todas, que me digan cuál de las doce que están todavía en el concurso son sus favoritas ahorita, que no la piensen mucho. A mí me gustan Zacatecas mucho. Zacatecas es tu gallo. Yo no quiero que saquen a Oaxaca. No, no, no. Pero ¿cuál es tu favorita para ganar? Oaxaca. Oaxaca. Ok. Querétaro. Querétaro. Querétaro, porque es una chava súper, súper, tiene ángel. Muy bien. Para darle la primera prueba. Ahora va la segunda parte. Ok. De ellas cuatro, ¿a quién eliminamos? ¡Ay, no! ¡En su cara! ¡En su cara! ¡No, no, no! ¡En su cara! Son las invitadas. Así nos contaron. Ustedes pongan cara de ovejas a medio sacrificio para que sientan lo que nosotros sentimos. Ahora, va, Laurita. Ay, no, no, no. ¿A quién le dan cuello? ¿A quién? ¿A Yucatán, a Michoacán, a Oaxaca o a Zacatecas? Perdón, Yucatán, si tengo que elegir a alguien va a ser Yucatán. Perdóname, pero me pusieron entre la espada y la pared. Perdón, perdón, Laurita. Laura. Va, va, Laura. Vamos, ¿A quién? Michoacán, Michoacán. Es lo que nosotros sufrimos cada vez. A ver, Laura, di un nombre, elimina una. Ya le dijo Michoacán. Michoacán. Yo le he dado proyecto a cada una, la verdad. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿A cuál? A ninguna. No, no. Tienes que eliminar a una. Eres juez y no puedes darte ese lujo. ¿Cómo estás? En su cara. ¿Cómo estás? No, no, no. No puedes, ¿Cómo estás? ¿Qué, qué, qué? Voy bien, voy bien. ¿Qué gusto? No, no, no. Yo no soy campana. Yo no soy niña. No soy niña tampoco. Sí, eres mi poquito. No, no, no. Un poquito. No, no, no. No, no, para nada. A ver, dice el día del niño. Qué gusto. Hola, Poliester. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo creía que eras una caricatura animada. Pero sí es real, sí es real. Mucho gusto. Bienvenido. Señorita G, ¿cómo estás? Te vimos en Venga la Alegría. Sí, ahí estamos. Un refresquito o algo. Te les traigo un juguito para que se alimenten bien. ¿Qué, naranja, no? Es de naranja. Oye, ahí estás viendo, ¿verdad? Mira, aquí está Penélope. Penélope, tan chula. Tan chula. Y al señor Pelón, no lo conozco. ¿Cómo estás? Y Pablo, no lo puedes conocer hasta ahora. Pero bueno. Es que estamos todos. Tenemos que eliminar a una. Yo no eliminaría a ninguna. ¿Verdad que no? No, no, no se puede. No se puede, no, es que no se puede. Es niña. Tienes que dar un nombre. Es que todo es con bellísima. A mí me gusta mucho. Eres juez. No eres niña, eres juez. Eso es lo difícil de ser juez. Que hay que eliminar por más que te enamores de ella. No, no, no está cumpliendo la tarea. Está muy bien esto. No está cumpliendo la tarea. Esta cadena tiene muchas carpetas. Yo ya me sé sapo ya. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera, telenovella, disco! ¡Fuera, telenovella, disco! ¡Ahí, te eliminó, Juanita! ¡Te eliminó, Juanita! No dije serie de televisión. ¿A cuál mandas a Noticiero? A Noticiero mando a Yucatán. A ver, ¿a cuál mandas a Lucha Libre? ¿Lucha Libre? A Michoacán. ¿Y a cuál le das cuello? A Ulises. A ninguna. ¡Ay, Juanita! Todos, todos, todos y con uno. ¿Ya ven lo difícil que nos toca a nosotros? Sí, sí, sí. Porque nosotros teníamos que dar nombres. Ojalá que nosotros pudiéramos cada domingo decir... No, yo no quiero. Pero también los ayuda la gente. Paso, paso. Y además... No, pero escogemos tres. Tenemos que escoger tres todas las noches. No importa que queramos o no queramos, tenemos que escoger tres. Pero ven, por eso les pagan. Y bien. Así es que se friegan. Por eso está tan difícil, por eso está tan difícil Mexicano Universal, porque tenemos que elegir a las que se van y obviamente a las que se quedan. Entonces no es un papel fácil. Un aplauso para la mexicana, de verdad. No, de verdad es súper difícil tener que desprenderse de una de ellas.